La reforma universitaria Estudiantes universitarios de Córdoba protestaron contra lo que consideraban prácticas autoritarias y dogmáticas de quienes dirigían la universidad. La reforma universitaria se lleva a cabo en 1918 y toman como fecha simbólica el 15 de junio de ese mismo año. Dicha reforma consistió en que los universitarios del año 1918 lucharan contra el gobierno para reclamar la democratización del gobierno universitario, las facultades gratuitas, la promoción de la ciencia, la libertad de pensamiento y la autonomía. En esta época gobernaba Hipólito Yrigoyen del partido Unión Cívico Radical. En ese contexto tiene lugar el movimiento conocido como Reforma Universitaria en Córdoba en junio de 1918. Las grandes huelgas se dieron entre 1903 a 1905 en la Facultad de Derecho y de Medicina de Buenos Aires. Participaron grupos estudiantiles en los consejos universitarios en un sistema tripartito incluyendo profesores y alumnos en un co-gobierno. Se inició como una rebelión estudiantil. Se produjeron violentos enfrentamientos entre reformistas y católicos y el 15 de julio de ese mismo año los estudiantes irrumpieron la universidad para declarar una segunda huelga y para impedir las elecciones del rector. Esto dio origen a una amplia tendencia del activismo estudiantil aún existente, integrada por agrupaciones de diversas vertientes ideológicas que se definen como reformistas. La mayoría de la comunidad universitaria se ha pronunciado en contra de esta reforma, no por los contenidos en sí, sino por el gobierno para aprobar dicho decreto. Según Bonavena, la sociedad tenía profundos cuestionamientos. Esto no es sino un claro objetivo de borrar cualquier rastro de subversión del estudiantado, que logró instaurar una revolución educativa y social en la historia nacional. La reforma no solo se dio en Argentina, sino que también impactó en Estados Unidos y en España. Y en 1921 se creó la primera asamblea internacional del estudiante, que se dio en México. Antes de la reforma, los católicos mandaban en la educación. El presidente Hipólito Yrigoyen intervino dos veces en la universidad para la reforma de los estatutos. Antes de la reforma, las universidades en el mundo eran más sistemáticas y religiosas, y gracias a esta reforma pudieron eliminar ese sistema. Pasó a ser democrático, dejando participar a los estudiantes. El manifiesto de limitar es el nombre dado a la proclamación del Movimiento de Reforma Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba del 21 de junio de 1918, redactado por Deodoro Roja. Los objetivos propuestos fueron logrados y pudieron llegar a un acuerdo dejando participar a los estudiantes. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.